Está sacando cañonazo que se tira al intermedita en tiro primera Aten primero en una jugada cerrada Vamos a ver si pide revisión Espectacular la jugada de Michael Deleon Parece que lo agarró en el brinco Vamos a ver si el dirigente Lino Rivera lo más probable es que pida la revisión Fuera de serie la jugada de este muchacho Creo que sí que lo agarró en el brinco Parecía que la bola se internaba Apretada la jugada